Ahora voy a estar imantado. A ver, mete. ¿Pero cómo vas a ser ingeniero si lo soy yo? Pues ya está, es puto imantado. ¿Podrán haber dos? Imantado. No, uno. Imantado, imbécil. No sé, ingeniero, pero van a eliminar a imantado y estamos en paz. Que te jodan. Que te jodan, cabrón. Que te jodan. Vale. Y tengo que seguir haciendo esta misión. A ver, yo saco esto aquí. No, quieto. Ah, saco esto y ahora qué hago. Uy, creo que van a haber muchos cadáveres aquí, ¿eh? Tengo que ir. Creo que están a punto de ganarlo. Uf, vale. Ojo, victura. Hostia. Ah, pues no era imantado tampoco. No era imantado. Es Axofed 100%. Pero si yo estás haciendo... ¿Cómo que yo sale todo si me ha acusado a nadie? Vamos a ver. Yo me encontré imantado y indo hacia electricidad. Axofed estaba al lado mío para darle al botón y no podíamos darle. Entonces, descartando Axofed y a mí, queda Noni... Porque yo estaba loco de todo. O sea, descartando Axofed y a mí, seguro de que sí. Ojo, Noni. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe, de verdad. Déjame tranquilo, tío. Solo quiero decir una cosa. Noni ha durado mucho y me ha dicho antes que es ingeniero. Y irá imantado. Oye, oye, oye. Yo no sé si es Axofed o no. Pero casualmente es Axofed. Es Axofed. Se lo digo. A tomar por culo Noni. A chuparla. Adiós, adiós. Mira, ¿sabéis qué? Yo no soy. Pero ojalá ganéis los impostores. Porque sois una mierda todos. Todos. Caca. Caca. Caca todos. Ojalá ganéis los impostores. Porque sois caca. 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 Mira, toma, descansa. Toma, descansa. A descansar y me voy. No, 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 no Gracias.